...del silencio y nuestra manera de relacionarnos, de hacer muchas cosas juntos, de hablar muy alto... ...entonces bueno, ha ido pintando pintas, retratos en los que coge imágenes... ...pues imagínate, sobre todo a la abuelita, que está viendo todas las mujeres en mi vida, que entonces aquello era, entonces un poco, pues eso, la fuerza de la feminidad y la cinta de la gente. Y es artista en soledad, con su perspectiva diferente, y aquí, pues un poco también, han vivido todas las Semanas Santas... ...entonces la multitud, nuestra forma de relacionarnos, un montón de caras que luego se ocultan cuando están. En esta artista es sobre la feminidad y... Pablo, pues su pareja y que también es artista, y una chica, Esther, ellos dos son de Kiev, de Ucrania... ...y luego, bueno, ahí no tenemos una obra que está hecha por Esther, que ha sido una colaboradora de otra artista... ...porque al final aquí acabamos con la obra de todo. Ella normalmente hace pintura... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!